Es un principio universal de la vida, un derecho humano fundamental. Todos deberíamos tener acceso a alimentos suficientes, nutritivos, diversos, asequibles e inocuos. Sin embargo, el hambre persiste debido a los conflictos, las crisis meteorológicas, las desigualdades y las recesiones económicas. Más de 2,800 millones de personas no pueden permitirse una dieta saludable. Y la obesidad está aumentando en todo el mundo. Una mayor diversidad de alimentos nutritivos debería estar disponible en nuestros campos, redes de pesca, mercados y en nuestros platos para beneficio de todos. Comienza en la naturaleza, un viaje desde nuestras granjas hasta nuestras mesas, celebrando nuestras identidades culturales. Día Mundial de la Alimentación La alimentación es un derecho, todos los días, para todos y en cualquier lugar. No dejar a nadie atrás.